Música Hola, hola, ahí estamos, ahí estamos, Josema Ahora sí, que te doy los aplausos, además estoy muy informático ¿Qué tal Josema, cómo estás? Bien, 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 muy bien, tuve aquí un problema técnico Sí, ya hemos visto, pero bueno, te he visto rápido ahí Sí, sí, sí ¿Cómo va todo por ahí? Dejas tan pollas aquí, eh En el chat te estaban buscando de preguntas para pillar Están nuestros usuarios bastante picados contigo Sí, sí, seguro que me pillan Bueno, Josema, hoy nos vas a hablar de las apuestas con valor Josema, os adelantaba un poquito, todas las semanas nos va a traer pues algunos conceptos de apuestas Va a tener una sección fija todas las semanas aquí en Carrusel Poker 10 Y en esta ocasión nos va a hablar de esto, de las apuestas con valor Y nos va a explicar un poquito de qué va todo esto Cuéntanos, Josema Sí, sí, bueno, hoy para empezar un poco a explicar los conceptos básicos de las apuestas Voy a empezar con el, quizá con el más importante Que es con el concepto que basa todo lo de las apuestas Que es el value o la apuesta con valor Que es la única estrategia que pienso que hay para ganar las apuestas Que es apostar a que una cuota pague mal de lo que debe Tú apuestas a algo con la idea de que está pagando mal de lo que debería pagar Esto es un poquito así en Cristiana, por ejemplo Nosotros creemos que hay un 50% de posibilidades de que un suceso ocurra Y una sala nos da una cuota que hace que va a suceder un 40% de las veces Sí, eso es, se puede comparar con el póker Y es como cuando toca entrar a la mano Porque sabes que a la larga te compensa entrar O no toca entrar Entonces esto es un poco lo mismo El ejemplo más fácil que se suele poner es el de tirar una moneda Si sale cara, te paga 2.10, entras Siempre, porque a la larga vas a ganar Y si paga 1.90, no entras Entonces, ahí lo sabes fijo Entonces el problema que tienen las apuestas es que no lo sabes fijo Y que tú tienes que fijar lo que crees que debería estar y lo que está Ajá, entiendo Entonces, basándonos en esto Sí, basándonos en esto se puede decir que Claro, la gente puede preguntar La que no esté mucho en esto ¿Se puede saber si realmente se está apuestando con valor? Pues no Realmente al 100% nunca se puede saber No es como en el póker Realmente sí que se puede saber si Si al pagar Normalmente Sobre todo si preflop Sabes que al pagar Que si tienes ases Sabes que vas a ir por encima seguro Pero en las apuestas Aunque puedes pensar que es muy buena Pero siempre cabe la pequeña posibilidad De que estés equivocado Y que realmente no estés apuestando con valor De ahí el problema El problema de las apuestas Lo que hace que sea difícil Vale ¿Entonces? Y... Sí Entonces, para explicar un poco Cómo detectar si tiene valor Ajá Para los que están empezando Pues... Existe Una técnica Un poco para Para una recomendación Que daría a los principiantes Que es Buscar apuestas con cuotas Cercanas a la par Porque así lo único que hay que pensar es ¿Qué crees que es más posible esto? O lo otro, ¿no? Imaginemos un partido Por ejemplo Voy a poner un ejemplo El partido que acaba de acabar Del Atlético de Madrid-Valencia Que la cuota que ganaba El Atlético de Madrid Era dos O sea, estaba por ahí En las casas de apuestas Dos Entonces ahí Para los que empiezan Sería fácil saber si apuestas A que gana el Atlético de Madrid O a que no gana Entonces... Porque no tienes que pensar Más allá de porcentajes Te le doy un 70 Un 80 Que eso es lo complicado Ahí solo hay que pensar ¿Qué creo que es más probable esto? O lo otro Ajá Ahí se ve fácil En la cuota superior Sobre la par No buscar ese pelotazo ¿No? Que muchas veces se tiene uno El mito ese De que voy a apostar A una cuota 10 a 1 Porque me voy a hacer rico Eso es Eso es lo difícil O sea, las cuotas altas Realmente que son las que gusta más Es donde es muy difícil Saber si es buena o no Es donde ahí ya es más para Más para expertos Saber si Que un jugador No sé Por ejemplo Ayer Que marque o Sergio Ramos El primer gol del partido En el Getafe Madrid Que es un defensa Pues igual Decía Acerté el primer gol De Sergio Ramos A cuota 20 o 25 Y realmente Saber si 20 o 25 Es buena Si para ser buena Necesitabas cuota 40 o 50 Ahí sí que es muy difícil De saberlo Ahí sí que ya hay Quilar mucho más fino Por eso Para los que empiezan Siempre recomiendo Usar los handicaps De cuota 1.90 1.95 O ejemplos de partidos Que paguen sobre la par Que es más fácil Para la larga Por lo menos perder menos O intentar ganar Yendo a las cuotas altas Un día puedes acertar Una sí Pero Si no tienes mucho control A la larga Es más complicado ganar Ajá Ya lo entiendo Sí Y después puedo también Comentar Los errores frecuentes Que se tienen ¿No? Con Acerca de De Realizar apuestas Buscando el value Una es la del peligro De las cuotas altas Que Que es muy Muy difícil A lo mejor Aciertas dos seguidas De casualidad Y piensas que eran buenísimas Y no lo eran Y luego te ciegas Y a la larga Acabas perdiendo Y otra Que es más frecuente Es el El favoritismo Ya reflejado en la cuota Es decir Eso que dicen Va este va a ganar seguro Ajá Va a ganar seguro Va a ganar que sí seguro Pero a lo mejor Ya paga 1,40 Y ese que ve Ya va a ganar seguro Ya está reflejado En esa cuota 1,40 A lo mejor Para ser buena Debería ser 1,70 Y ahí el problema Sobre todo está En que se combinan Y que Y bueno Y a la larga Que se sale con pérdidas Ese El favoritismo Que ya está reflejado En la cuota Es el error El más Habitual De toda la gente Que empieza Los jugadores inexpertos ¿No? Sí Cuotas 100 y cuotas 200 con combinadas No van a ningún lado Sí, sí No Con combinadas A la larga No Es muy difícil A ver Tampoco se puede generalizar Porque igual está Escuchando a alguien Que Algún Algún pronosticador bueno Que hace combinadas de tres partidos Y es ganador Puede ser Pero Es mucho más difícil Porque Principalmente por una razón Porque tú haces una combinada Imaginemos De tres eventos Y puede que en dos La cuota sea buena Que estés jugando con valor Pero puede que Es muy fácil Que de los tres Que en uno te equivoques Y que no sea buena Entonces el valor que ganaste En las otras dos Ya lo pierdes con la mala Claro ¿Sabes? En cambio jugando individualmente Bueno pues si una es mala es mala Pero las otras dos por separado Son buenas Pero en la combinada Una que estés fijando muy mal Te puede fastidiar Todas las otras Por eso Nunca la recomiendo Ah bueno Rara vez Las hago Yo alguna vez Igual las hago Sabiendo que normalmente Van a ser malas Pero Pero oye ya Sí Pero no son muy recomendables Si son recomendables Para como se hace la quiniela O sea pensar Bueno pues voy a hacer una de 10 Para 3.000 Bueno pues ya es como Si vas a hacer la quiniela O algo así Ahí sí que La puedes hacer Por si suena la flauta Pues bien Pero para ganar Día a día No es No es recomendable Desde luego Es como en el póker ¿No? En el póker siempre tienes que hacer Que tomar buenas decisiones Que a la larga Te den una expectativa positiva ¿No? No intentar buscar el pelotazo Sí Eso es Es como en el póker Si andas experimentando Con Bueno 3-4 de corazones Esta me gusta Que son conectores No sé qué Y bueno Lo haces un día Bueno pues vamos a hacerlo un día Pues no pasa nada Pero si te acostumbres A empezar a entrar Con manos de ese tipo Imagino que a la larga Perderás Mira Guagua en el chat Nos dice que una noche Acertó todos los partidos De la NBA Y que por 3 euros Se llevó 2.000 Eso es lo raro ¿No? Eso es No, no, no No me trompen A ver Depende Es que habría que ver Cuántas veces Lo lleva hecho Si Claro A lo mejor Eso lo lleva intentado Mil veces Entonces Y le salió una No sé O a lo mejor no A lo mejor Le lleva intentado pocas Y va ganando Pero de todas formas Es así que Yo es así que las comparto Las de poco dinero Para ganar muchísimo A ver En plan quiniela Sí que Ya se hacen pensando Que normalmente La vas a perder Ya no es lo mismo Que la combinada Pensando en ir a ganar Realmente A cuotas bajas Vamos Que es la La diferencia Sí señor Entonces Siguiente punto Vamos al guión Pues Pues nada Ah Tengo aquí Para detectar El valor Que no sé Que no sé Si lo sabe La gente Un par De fórmulas Muy básicas Que pueden ayudar Que a lo mejor Bueno imagino Que los que estarán Escuchando La mayoría Lo sepa Porque gente Del póker Está relacionada Con las apuestas En muchos casos Pero Para saber si Qué porcentaje A partir de qué porcentaje Deben apostar Lo único que tienen que hacer Es dividir 100 entre la cuota Que esto es muy sencillo Pero a lo mejor hay gente Que no lo sabe Es decir Si paga 4 Un evento Pues sería el 25% 100 entre 4 y 25 Si crees que tiene más de ese 25% Sería cuando había que apostar Entonces simplemente eso Dividir 100 entre la cuota Y ahí ya Ya ven el porcentaje Que le da la casa Y luego fijas tú Y ahí es cuando decides Si apuestas o no Normalmente El margen Que tiene que dar Para que apuestes Tiene que ser De Por lo menos Un 10% De diferencia Es decir Si la cuota es 4 25% Si tú le das un 30 No hay que entrar Porque hilar tan fino Es imposible Claro Pero si tú le das un 40 Ahí ya tienes un 15% Y ahí sí Se puede Ya hay que apostar Y de igual forma Si tú fijas en porcentaje Para saber qué cuota sería Pues Con la que a la larga Quedarías exactamente Igual Sería 100 entre el porcentaje Si le das un 50% Algo Pues 100 entre 50 La cuota sería 2 A partir de 2 sería buena Menos sería Sería mala Pero vamos Esas son las dos Las dos Fórmulas básicas Para eso Para ir haciendo una idea De De cómo apuesta La gente Que bueno Que está todos los días En esto Que hace sus cálculos Y eso No es No es Pienso que va a ganar este Y lo pone por eso Sino que La gente que se dedica a esto Hace los cálculos así La mayoría También hay que tener en cuenta Que hay más Hay más variables Si hay más detalles A tener en cuenta No es No es Todo esto Es Compara las cuotas Y ya está También está el tema De los De los stakes De los full stakes Del bankroll También hay una banca Como en póker Si, si, si Si, como en póker Luego Lo que pasa es que Eso ya está Fuera del valor Tú le Para evitar La quiebra Tú tienes que En la gestión de banca En la apuesta Se da Unidades de stake De De 1 a 10 Según la confianza Que tengas en la apuesta Y va un poco en relación También con la cuota Es decir Si hay una cuota 20 Que es buenísima Aunque sea buenísima Tú no le puedes meter Un stake 5 Porque por varianza Puedes fallar Muchísimas seguidas Aunque la cuota real Fuera 15 Y este 20 Claro, por varianza A lo mejor fallas Pues 100 seguidas Podría darse Y te podría Con un stake alto Llevar a la quiebra Entonces, aun siendo buenísima Ahí el stake Que hay que utilizar Es el bajo El 0,5,1 Muy bajo La razón es esa Porque Hay veces que Que veo En las redes sociales O que se comenta En foros De que se dice Si tiene valor Si tiene muchísimo valor Esta cuota alta Tú hay que ir con un stake alto Porque a la larga Estás dejando de ganar Si, estarías dejando de ganar A la larga Si tu banca fuera infinita Pero como tienes riesgo de quiebra Hay que cuidar eso Y por eso el stake Tiene que ser pequeño O sea, eso es algo Un tema muy Siempre está ahí Debatido De que si las cuotas altas Con valor Si hay que meterle mal De lo que se mete Porque al final Si no es dejar de ganar Y yo la diferencia es esa Si tienes banca infinita Pues sí Hay que meterle más Porque deja de ganar Pero si no Hay que tener cuidado De que la varianza Te puede llevar a rachas malas Siempre Por muy bien Que estés fijando las cuotas Entendiendo Vamos recibiendo Algunas preguntas De nuestros usuarios Y bueno Un más que usuario Que es el propio Antonio Carrasco Nos hace una pregunta ¿Hay alguna novedad Sobre el trading Sobre el trading Con la nueva regulación Porque se había especulado Que Pues las casas de intercambio Tendrían que pasarse Sea ser bookies Normales ¿Tienes alguna novedad A este respecto? De lo que leí últimamente Sé que en Italia Regularon Que en Italia No estaban reguladas Las casas de intercambio Y que hace un par de semanas O así Lo regularon Pero en España En principio No va En principio de salida Que no va a estar Pero se espera Yo creo que Que los de Betfair Esperan Que en poco tiempo Que sí estén Pienso Pero A la larga van a estar Porque si no El dinero Que deja de ganar El Estado Antes o después Van a estar seguro Lo que pasa Que no sé Cuánto tardará Desde que entre Muy bien Ok Pues no sé Si tienes algún apunte más Sobre las apuestas con valor No Yo creo que Podemos pasar ya Básicamente Yo creo que ya Le Ya conté un rollo Así calentito Josema Calentito Por si tienes ahí Algún apunte Para la Super Bowl Así Rápido Que nos puedas dar No tienes nada en mano Es que hay un problema Es que de la NFL De la NFL Del fútbol americano Ni siquiera se las reglas Que va a estar un poco De fútbol mejor Muchos tíos Cerrando de otra De una pelota bala Sí, sí, sí Nada Solo sé Que la pelota no ha redondo